que tal bienvenidos a un nuevo episodio de crónicas pamboleras en el ya tiene que ser algunos meses que subí el vídeo de Flavio Maestri, no había tenido chance de hacer más vídeos pero bueno hoy les traigo otro episodio y les voy a hablar de el estadio más feo que he conocido al que fui ya tiene ya tiene sus buenos ayeres mucha gente lo recordará algunos no tanto es un estadio muy subgénero es que surgió este bueno el estadio no surgió de un equipo que surgió prácticamente de la nada y bueno pues les voy a platicar del estadio Mariano Matamoros de los colibrís de Xochitlpec vamos bueno pues no recuerdo si fue por ahí del 2000 la temporada 2003-2004 si estoy en un error pues ahí esté déjenmelo en los comentarios pero resulta que de un torneo para otro el equipo de Celaya lo venden así fue de un torneo de apertura para el de clausura en medio de la temporada futbolística no fue para iniciar una temporada futbolística así la apertura lo juega el Celaya y clausura lo juega el Xochitlpec los famosos colibrís que se llevan al Celaya a jugar a una ciudad bueno una ciudad es decir un pueblito llamado Xochitlpec cerca de lo que es Cuernavaca Morelos un equipo muy limitado lo compró un señor que tenía unas líneas aéreas y aerolíneas como se llamaban el chiste que el equipo no tenía ni donde entrenar me acuerdo que ahí jugaba Claudinho y el equipo entrenaba en la casa de Claudinho y bueno un día se enfrentan al San Luis nos toca jugar de visita y pues voy hicimos el viaje hasta allá un viaje largo este y pues llegamos pues viaje con la porra con la barra llegamos rayando no apenas nos alcanzó para comer algo y entrar a entrar al estadio el estadio estaba debajo de la carretera tú vienes llegando sobre la carretera te bajabas y después bajabas con una pendiente y después había como una era el estadio pero parecía una pirámide este unos escalones muy muy altos muy incómodo y eso era lo que era la tribuna principal en las cabeceras eran como escalones bueno este era para estar de pie este porque los escalones eran muy bajitos y largos no te podía sentar muy cómodamente eran las dos cabeceras este atrás de las porterías y del otro lado del estadio de donde parecía pirámide no había tribuna ni nada corría un río y lo más chistoso de todo es que podías ver ahí vacas pastando este vacas borregos no sé qué sé yo y simplemente había una torrecita donde estaba la prensa así como tipo una torre de control de un aeropuerto pero este así muy 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 rural y autóctono y este y ahí este estaba estaban 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 los palcos de bueno banco de transmisión por decirle palco no porque de alguna por decirle de alguna manera porque el estadio en sí no había ni palcos ni nada este y ahorita que que lo estoy pensando creo no tuve la necesidad de ir al baño pero no recuerdo haber visto baños creo que era este ya estaban hacia afuera de lo que es el estadio lo que son las tribunas creo que había este baños de estos sanitarios portátiles son cosas de que me dan risa del fútbol mexicano cosas que pasan que siguen pasando y que me tocó ver me tocó ver y vivir la verdad un estadio horrible un equipo chapísima ese día san luís ganó no me acuerdo si 3 a 0 o 4 a 0 pero este nos costó salir del estadio porque el equipo visitante que el san luís pues pues ganó y la gente se puso un poquito agresiva de hecho recuerdo que nos aventaron piedras de singular tamaño y rompieron el autobús donde iba yo y rompieron un a donde iba sentado yo este rompieron el cristal del autobús y toda la maldita carretera de regreso este me vino dando el aire el aire en la cara y una enfermada bueno esos son gajes del oficio no cosas que te pasan por andar siguiendo a tu equipo a lugares feos y gachos pero bueno espero que pues no volvamos a ver estas cosas en primera división de hecho san luís de hecho la versión de la playera que traigo el autobús san luís si mal no recuerdo volvió a jugar en ese estadio contra ballenas galeana ballenas galeana fue el otro equipo que estuvo en la división de ascenso y jugó coincidió con san luís en algunas temporadas y san luís le tocó jugar en ese estadio de nuevo ya no fui afortunadamente ya no fui pero este no la verdad es un estadio muy sui generis muy chistoso ese equipo al final terminó descendiendo peleaban el descenso con con chapas fue un descenso muy muy chistoso porque ellos sentían que ya se habían salvado y y había un juego al mismo tiempo en chiapas contra no me acuerdo quién y este y ramos rizo hizo de las suyas y el descenso muy muy chistoso y muy cagado pero bueno eso fue una otra de mis historias de las clínicas pamboleras ya tiene sus ayeres por ahí estamos hablando de hace más o menos como unos 15 años más o menos un poquito un poquito más un poquito menos pero que recuerdos de este un estadio feo la neta y bueno digamos en aquellos tiempos tampoco es que el astro estuviera muy chingón pero bueno este estadio si si se lleva todas las todas las menciones honoríficas para el estadio más feo de la primera división de verdad era muy feo era una pirámide es una pirámide prehispánica pero bueno horrible pero bueno fueron los colibrís ya no están con nosotros ya no están en la edad de ascensión dejaron de existir hace mucho tiempo y pues gracias por escuchar o ver este episodio de las crónicas pamboleras mi nombre es Alfredo me dice el mostazo no olviden suscribirse darle like dejadme algún comentario por si quieren que hable de algún tema en especial algún recuerdo que tengan este pues aquí lo escriben y pues ya estaremos hablando de eso nos vemos la próxima y no se olviden de escuchar los podcast de Aurea Azules y este las entrevistas con los jugadores hablemos de fútbol igual por ahí tenemos videos de la final contra Querétaro la final contra Tigrillos hay mucho material para para ver y pues gracias nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.